En este momento, bueno, en unos minutos más, la presentación del libro Cuentos Cortos para Noches Largas. Sí, claro. ¿De dónde se inspira? Ah, ¿de dónde me inspiro? Pues la inspiración llega de muchas formas y de muchas maneras. En el medio ambiente, en el amor, en el desamor, en la fantasía, en todo aquello que a veces nos hace pensar y escribir. En la soledad, eso es Cuentos Cortos. Cuando nos mandaron la invitación, la verdad, discúlpeme, pero ahora sí que me proyecté a las noches de Cherezada. ¿Va por ahí? ¿Son infantiles? Al principio, la mayoría piensa que son cuentos para niños, pero es a partir de 15 años a 100 años de edad. Es un viaje o es un tipo de escritura que, como les mencionaba, habla de amor, desamor, un poquito de filosofía, de reflexión, de introspectiva. Cuando estás solo, cuando estás acompañado, cuando, digo, todo el medio ambiente nos habla de algo y nos dice algo. A veces uno puede escribir de una mosca tan insignificante, de una mariposa, del trinar de las aves. Entonces, en todo llega la inspiración y sobre eso se escribe. ¿En este libro cuántos cuentos se integran? En estos son exactamente, con frases cortas, son 133 páginas. Son como más de 100 textos, entre frases cortas y lo que son los textos que ya vienen aquí numerados. ¿Hubo apoyo institucional para la edición? Este, no, este es independiente. Esto lo hice yo. ¿Cuántos ejemplares tiene ahora? Ahorita tengo 44, a ver, tenga en existencia. ¿Los va a tener a la venta al público? Sí, los tengo ahorita a la venta. ¿Aquí en este espacio? Estamos en la Casa Museo Salvador Díaz Milón. Ajá, sí, ahorita los tengo aquí en venta, si alguien los quiere adquirir. ¿Costo? Este, para ahorita por promoción, 200 pesos. ¿Cuántos días los va a tener a la venta aquí? Pues, como somos de San Andrés Tuxela, entonces nada más, prácticamente hoy. Pero, están mis redes sociales. Ah, ok, si nos comparten la red. Sí, les voy a entregar un folletito de mis redes sociales. Si los quieren, me pueden contactar por redes sociales o WhatsApp. Entonces, ese vale, ya sería 300 pesos, pero ya con envío incluido. Ah, ok, y desde luego con la dedicatoria, ¿no? Sí, claro, con la dedicatoria. Si quieren alguna frase o algo, me lo pueden decir y yo les pongo la dedicatoria o algún saludo especial. ¿Este es el primer libro o ya hay una serie aparte? De hecho, tengo tres más, pero este es el primer libro que tengo impreso. Tengo tres libros más y otros más que estoy escribiendo, pero este es el primero que tengo impreso. ¿Cuántos años tiene usted? Yo, 38 años. ¿Y desde cuándo le nació la inquietud de escribir? Yo creo que desde siempre esto es nato. Mi formación, como le comentaba, la inspiración viene de cualquier cosa, de algo que me incite a escribir. Así puedo estar cocinando, puedo estar lavando o puedo ir en mi moto y si de repente llega una idea, lo escribo en mi celular y sobre eso ya me pongo después a desarrollarlo. ¿Son ideas así espontáneas o hay alguna vivencia que nos compartan en algún punto? En algunas sí son vivencias. Le digo, a veces son de amor y de desamor. Y la introspectiva, a veces le digo, es como todo. Hay momentos en los que te preguntas el por qué, pero también ahí vienen las respuestas. Ok. Pues le agradezco. Nada más nuevamente si me corrijo su nombre, Sebastián. Sebastián Buchetic Stepan, de San Andrés, Tuxela, Veracruz. Ok. Gracias. Gracias.